Voy a hacer un video con opinión negativa acerca de este producto que actualmente se ha puesto mucho de moda para los niños hay demasiados videos en YouTube donde muestra como hay muchos niños jugando con este producto pero desafortunadamente no hay indicaciones de uso dentro de este producto no hay ninguna indicación de como debe de usarse y pues como se podrán dar cuenta, este producto si lo pegas a la ropa termina adhiriéndose y después para quitarlo, no es imposible quitarlo pero es demasiado difícil quitarlo entonces pues yo la verdad no se los recomiendo porque van a terminar echando a perder mucha ropa de sus hijos y aparte terminarán enfadados con ellos y finalmente pues ellos no tienen la culpa porque pues no saben, no saben cómo usar esto y la verdad pues es una porquería miren, miren cómo termina todo y es enfadoso, es enfadoso cómo queda esto